De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Campa el gallo, campa el gallo con el kirikiri kirikiri La gallina, la gallina con el cara, 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 cara Los polluelos, los polluelos por el pi, o pi, o pi, o pi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi De colores, de colores brillantes y finos se visten los árboles De colores, de colores son los viernes lejos que en sola tesora De colores, de colores se visten los diamantes que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi